Un instante, por favor. Estoy por recibir noticias importantes desde el cuerpo médico del Hexatlón. Un minuto. ¡Atletas del Hexatlón! Acabo de recibir noticias desde el hospital. Noticias de nuestra querida Caro Mendoza. Desafortunadamente, Caro tiene una fractura en la costilla flotante, producto del terrible golpe que sufrió en el circuito de los contenedores. A Caro le están haciendo más estudios. Se encuentra estable, con buen ánimo. Sin embargo, Caro no podrá continuar en esta competencia. México, tus atletas, los atletas del Hexatlón, llevan todos los días sus cuerpos y sus mentes al límite. Con tantas ganas de encontrar la victoria, de ir más allá, que en ocasiones es inevitable, es inevitable que ocurran estos accidentes. Nuestra querida Caro cuenta con todo nuestro apoyo y está recibiendo la mejor atención médica. Estamos seguros, yo estoy seguro, que pronto la estaremos viendo competir y sonreír de nuevo. Personalmente, quisiera tomarme unos momentos para hacer una oración, para hacer una reflexión y enviarle mis mejores pensamientos a nuestra compañera de aventura. y sus amigos. ¡Vamos! ! ! Gracias por ver el video Pronto, pronto tendremos más noticias Sobre cómo se encuentra Caro anímicamente Pero insisto, está recibiendo la mejor atención médica Pero hoy, semana 12 Perdemos una gran compañera de aventura Una gran compañera también Que ha estado con nosotros a lo largo de esta travesía De este viaje Más de 80 días 12 semanas Llegó con nosotros el día 1 Y no tengo que decirte, México Lo que es Caro Para nosotros, para el equipo rojo Pero también sé Que Caro ha sido una mujer muy valiente toda su vida Y por eso Es y será siempre una olímpica mexicana Estas son las peores noticias que me toca a mí dar Como relator de esta historia Pero es por eso, es por eso México Que admiro tanto a estos atletas Porque más allá de la victoria O de la derrota De lo que pasa con un tiro Con un aro Con una pelota Estos chicos salen todos los días A dejarse la piel aquí Lo demás no importa Lo demás es secundario Estamos aquí Para crecer como seres humanos Y sí, son atletas Son deportistas Son competidores Y por eso te pido, México Y sé que lo haces todos los días Porque por eso nos acompañas Desde hace tanto tiempo en esta aventura Que los valoremos Que los abracemos siempre Más allá Si entregan O no entregan ese punto De corazón Gracias México por estar ahí Gracias por acompañarnos Todos los días En esto Que para mí Es una aventura de vida Y que para muchos de nosotros Está marcando nuestra existencia Esto es el Hexatlón Rojos, azules Estamos con Karo hoy Karo se va a recuperar Y nosotros Porque ella Nos lo ha enseñado así Seguiremos también Sonriendo Muy pronto Probablemente el día de mañana Gracias Y aunque no tengo Tal vez el ánimo Vamos a poner el ejemplo Salgamos a competir Salgamos a dedicarle Esta competencia A nuestra querida Karo Mendoza Y pronto Pronto estaremos Para darle un abrazo Y para estar con ella ¿Cómo estás? Tranquila ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Alcién? Sí Pasadito Y pasadito Estoy muy triste Nosotros también Tranquila Tranquila Tranquila, tranquila Es por Ganamos Y así Qué bueno Y por un buen ganador Es una lección de vida Y que para ustedes también Tengan un buen cuidado Con lo que desean Y con lo que piden Porque yo lo pedí Sí, yo sé Sí, hermana Yo sé Y después cambié de opinión Cambié mi actitud Quería durar más Ya lo había hablado Con todos ustedes Saben perfectamente Cómo me sentía Todos te mandan saludos Todos querían verte Todos querían decirte Sus mejores palabras Sí Parejita dice que Que te ve en México Que le eches muchas ganas Que vamos a estar todos juntos afuera Sí Todos también Solo no quiero que se olvide No, no, claro Si eres la alegría del equipo De verdad eres la alegría del equipo Y eres mi roomie, güey Pues no tengo muchas cosas que darte Así que Gracias La pulsera que todos querían No me la voy a quitar nunca Ya creo que ahora Ay, vamos Gracias Ustedes también María y hermana